Di que embalse el Carrizal, aguas del río Tunuyam. Luis Rinaldi, vos que sos tercera generación de buzos, porque podríamos decir, es así. Tu abuelo fue el precursor, fue quien nos enseñó a todos nosotros. ¿Has buceado acá? ¿Te ha gustado el tema del buceo deportivo? Sí, realmente, bueno, cuando entramos en este nuevo mundo, porque tal cual lo describo así, es un nuevo mundo, me encontré con diferentes experiencias. Obviamente que como todo, al principio me costó entenderme y poder realizar en el medio, bueno, poderme desplazar en el medio correctamente, que eso me llevó a una preparación, pero bueno, como me di cuenta que era lo que me gustaba, me metí a hacer cursos y demás. Todo esto empezó en un simple bautismo, como quien dice, de saber si realmente me va a gustar y voy a poder experimentar otras cosas. Y bueno, realmente el buceo en cuanto a lo deportivo, teniendo las medidas de seguridad y realmente siendo consciente, no tenemos por qué correr riesgos. Y las profundidades que se manejan en un buceo deportivo, no deberíamos por qué tener accidentes. Si vos podés contarme, como me has contado muchas accidentes que han ocurrido, ya superando los niveles de lo que tenga que ver con deportivo, obviamente me imagino que sí. Pero en cuanto a lo deportivo, Alfredo, realmente es muy simple, ¿no? No es tan complejo, viene su preparación, pero... Claro, con respecto a lo que vos decías, perfecto, es relativamente simple. Siempre decimos que hacer un... Enseñar buceo son cinco minutos, si te gusta el agua, si la estás disfrutando, son cinco minutos, pero realmente aprender a hacerlo bien... Lleva una vida. Lleva una vida. Claro, por eso dije... Tu abuelo sigue aprendiendo, es un genio que te aseguro que ya estaría metido en el agua. Y yo también, me dejé el neoprene listo para meterme enseguida, con aguas muy frías en este momento, bueno, pero no nos vamos a quedar con las ganas, a lo mejor enseguida estamos funcionando. Bueno, y Alfredo, como también para ya que estamos aprovechando, que estamos acá en el lugar, para contarte otra de las experiencias que tuve acá, fue cuando éramos más chicos, tenía... Mi padre tenía una balsa, como muchas balsas que de acá están en el dique, veníamos a pescar, y se suele ir a un lugar que está más allá, que se llama Las Tres Tetas, que está del lado sur, digamos, del dique, y nos amarramos ahí para poder pescar y demás, y la característica que me llamó la atención de este lugar, la tormenta rápida que se arma en menos de 5 minutos, y bueno, esa tormenta que se armó en menos de 5 minutos fue realmente fuertísima, nos desamarró del ancla de donde estábamos, y nos llevó de este a oeste hacia el otro lado, y nos encallamos en la orilla, corriendo el riesgo mi familia y demás, fue realmente una experiencia muy fuerte, y ahí conocí el poder que tiene el agua. Habías sentido historias de gente que había tenido accidentes que los estrolaba, por llamarlo así, contra el pareón, y nosotros hemos venido a buscar veleros y embarcaciones que fueron hundidas, naufragadas en esa zona, porque las tormentas son realmente fuertísimas. Fuertísimas, realmente, bueno, inclusive en ese día nosotros rescatamos a un chico que nosotros estábamos en una balsa que realmente contaba con buena flotabilidad, no nos íbamos a hundir, pero ese chico estaba en un Windsor, en el medio prácticamente, porque nosotros lo enganchamos en el medio, pidiendo auxilio, obviamente no había nadie que lo fuera a rescatar, porque habían largado banderas de seguridad y demás, y bueno, por suerte a ese chico nosotros lo logramos subir a la balsa, y bueno, yo considero que le salvamos la vida a ese chico, porque la tormenta, el agua entraba por delante de la balsa y salía por detrás, en lo que se hundía, digamos, de olas, y realmente, bueno, desde ahí en más, fue un gran respeto al que uno le toma al agua y al viento, a esa mezcla que existe, que bueno, es como el fuego, es indomable, es indomable, es indomable, uno cree que el viento lo va a poder controlar, no, no, es imposible, imposible, el fuego también, en ese caso, no hay que luchar, hay que pensarlo antes, organizarse antes, hacer planificación, ahora tenemos un aliado importantísimo, que son los pronósticos extendidos, con una precisión increíble, te pueden decir cuándo, entonces no desoír las recomendaciones del lugar niño, y no desobedecer de las indicaciones que ya están, eso es lo que más accidentes cobra, ¿verdad? Claro, no desobedecer de la línea que está, porque tenemos que tener en cuenta que está en riesgo nuestra vida, no pasa por otro lado, no pasa porque uno no quiera que disfruten el día, sino por la seguridad de uno.